Música Oye cerdito, si estas viendo todos los videos de JC Play y no te has suscrito, ¿Que estas esperando? Que se te caiga la pinche casa encima Música Y si tu ya lo hiciste no te fallara el internet Música 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 Ok, ahora me van a decir directamente quién de ustedes fue. No quiero mentirosos, díganlo, hagan sombrecitos ahora. Tengo una leve sospecha del Edgar, o sea es un puberto, los pubertos son adictos a la paja. Oye, no generalices que yo sea adolescente, no significa que me ando corriendo la paja donde sea. Edgar tiene razón, eso no significa que él sea un pajero, además conociéndolo de seguro se hubiera tragado. Buen punto, tienes mucha razón, Edgar, es el tragasero profesional de aquí, de seguro él se la se lo hubiera comido. Sí, de hecho, hablando de eso, si me disculpan, lo voy a limpiar con mi lengua. Bueno, solamente nos queda Lou y Roo. Miren, lo juro, yo no soy, o sea, yo solamente vendo helados. No tengo tiempo para hacerme la paja y todo eso, necesito vender urgentemente, si no Mr. P me va a despedir. Oh, vámoslo, no te hagas el imbécil, todos sabemos de qué está hecho tu ingrediente secreto. Bueno imbécil, si fuera así, él de seguro lo hubiera soltado en el restaurante donde sirve los helados y no aquí afuera. Eh, piensa la próxima, además, yo lo vi sirviendo helados y se le cayó uno y me lo comí yo. Sí, 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 lo que dijo Roo, es cierto, él se comió uno de los helados que me exiguió, yo no tengo nada que ver con esto del s***. Ahora me puedo ir, por favor, cocino, mientras el pp descuenta el salario. Oye, vas, sé que no debo meterme y todo, pero es que, ¿no ves algo sospechoso que Roo nos haya defendido a los dos? Como que se está intentando ganar su confianza para que no lo descubras. Cubras. Mmm, buen punto, Edgar, buen punto. No, 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 mira, mira, te juro que yo no fui, ¿ok? Yo solamente le digo mi opinión para hacer verlos a todos y que todos íbamos a vivir. En total, yo creo que tal vez sea alguien que no hemos visto aquí aún. ¿Alguien que no hayamos visto? ¿Pero qué carajos? ¿De dónde sale tanto ese efecto de sonido de mierda? Sí, Edgar, tienes razón, ya estoy harto de ese puto efecto de sonido. Que están hartos de ese efecto de sonido, ¿eh? Pues cagaron, a mí me gusta, chao. ¡Ah, mis putos oídos para empezar a ser efectos de sonido de mierda! ¡Viva puta madre, mira, me estoy cansando! ¡El puto que para mi mujer me obliga a hacer esas cosas claras con una manguera en la sala de aseo! ¿Qué coño dijiste, Lowe? ¿Que Mr. P te obliga a hacer cosas extrañas con una manguera en la sala de aseo? ¡Dios mío, paren de usar ese puto efecto de sonido de mierda! ¡Hasta yo estoy harto! ¡Qué carajo, León! ¿De dónde mierda saliste? Sí, León, ¿de dónde carajo saliste tú? No estuviste en ningún momento aquí. Estaba usando mis poderes de invisibilidad para así ver cómo ustedes, imbéciles, discutían entre ustedes. Dios, realmente fue muy gracioso. Mmm, ¿y por qué estabas usando tus poderes de invisibilidad en primer lugar? Jejejeje, bueno, es para, eh, robar dulces. Muy convincente. Bueno, reabrimos el caso otro día, así que vámonos. Pero Dios mío, va a ser un imbécil, obviamente fue León con sus poderes de invisibilidad, imbécil. ¡Ah, la puta madre, cómo no puedes resolver algo tan básico! ¡Edgar tiene razón! Obviamente fue León con sus poderes de invisibilidad. Cierto, tienen razón, fue León. ¡Demonios, León, eres un puto genio! Sí, León, ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido algo tan inteligente. Tu inteligencia tiene mi respeto, León. Jejeje, muchas gracias, sí sé que soy un puto genio. Oigan, chicos, ¿alguien ha visto a León? Oh, León, aquí estás. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, Bo, en tu hijo se acaba de echar la paja con sus poderes de invisibilidad. ¿Qué coño? Lo sé, padre. Soy un puto genio. De seguro estás orgulloso de tener un hijo tan inteligente como yo. Sí, León, tienes mucha razón. Eres un puto genio. Voy a felicitarte en casa, así que volvamos allá. ¡Wuuh! ¿Pojeándote en la piscina, eh? ¡Yo no crié a un puto depravado de mierda! ¡Bájatelos pantalones, León! ¡Bájatelos ahora! ¡No, por favor, papá! ¡No, por favor! ¡Bájatelos, hijo de Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por qué! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por qué! ¡Bájatelos! ¡No! ¡No!